Cuando rompes las barreras Y al tocar tus ojos puedes ver la voz Puedes escuchar el sol de una ciudad latiendo en la multitud Lo mejor de Guayaquil eres tú Las historias que construyes con tu luz Lo que emprendes, lo que da tu corazón Dirección de acción social Mi nombre es Carolina Rosado Y mi hijo es Lian Falconi Él tiene 5 años, tiene estrabismo Yo me enteré el año pasado cuando él recién entró a clases Por las maestras que me indicaban que él no podía prestar atención bien No podía hacer los ejercicios Mi mamá se enteró por medio de las redes sociales Vi una oportunidad para mi hijo en lo que es una operación Para que él pueda ver mejor Hola, soy Kelly Carina García Caiced Me siento feliz Porque voy a poder mirar a la pizarra mejor Y voy a poder atender mejor en clases Lo mejor de Guayaquil eres tú Las historias que construyes con tu luz Lo que emprendes, lo que da tu corazón Dirección de acción social Lo que se transforma y cambia de color Dirección de acción social y educación Si tu vida ya es mejor por lo que hace Ya sabes, esta hace Gracias por verme O sea eh Pero ya sabes, esta hace Se孩 que det geka y cambia de color Cré La de la demon Lo que hace Montan Lo que hace Lo que hace Lo que hace